Porque si siendo hombrecito, no tienes tus pantalones en tu puesto y te rompes la mamura con alza, mucho menos cuando tengas armas. Sabes que con tu propia arma te pueden dar. Y que es lo primero que le pasó. Yo le pregunté a la mujer. No, me dijo, ahorita está en otro lado, anda de no decir que le han dado un balazo. O sea que le predijo, le dijo la verdad entonces. ¿Al cuánto tiempo de haberle dicho a Cheyenne le resultó eso? Casi a la semana. A la semana, como en siete días. Y le pegaron un balazo. Ah, no hombre. Cuando un día ya estaba en el hospital y la mujer no me quiso decir a mi. Sí. Ya ves, pero como tu marido, él aquí era un fardo muy, muy. Pero sabe todo, vaya, ¿y dónde está la defensa que él va a hacer? Eso no lo es todo. La defensa del ser humano, la satisfacción, el respaldo. Y agradecido debe de ser ante Dios. Por eso la Biblia dice. Y llamarás al Señor que Dios, con toda su fuerza y con todo su corazón. Sí. Y de él dependemos. No de nuestra propia valencia. ¿Y qué nos puede predecir sobre Lorena? Ya dijo que al rato menos puede. Ella se lo buscó. Ajá. Una persona así. ¿Usted le aconseja? No, yo le dije no sé a una vez. Una persona así. Ah, ya está viéndolo, mire, ella sabe. Ya está Lorena viéndolo. Yo le digo una y mil veces a las personas. Ajá. Que le puede predecir porque mi prima murió de sí. Ajá. No lo buscaba para él. Ah, murió. Que lo muriera de él. Sí. Ajá. El hombre que me quedó hace Sampo vivía en Bosque del Río. Bosque del Río. Ajá. Y el baboso está en el fracaso. Ajá. Dice Chayán está celoso porque Lorena siempre lo invita a tacos, dice. Siempre lo invita a tacos, dice. Ajá. A mí nunca me invitaba. A mí nunca me invitaba. Ajá. A mí nunca me invitaba. Aquí dice Jordan. Mentira. Mentira. Mentira, si va a hablar algo, hable la verdad, no hable la mentira. Sí, porque aquí estamos hablando verdad, aquí. Allá está Lorena, mire, es que está vigiándolo. Pero ahí ya se dio cuenta. Y si me acerca, va a ser peor porque en su cara le puedo decir. Le va a predecir ahí lo que... Me va a salir mágica, chingada. Cree. Y le voy a predecir lo que le puede pasar. A mí menos. Sí. Uno quiere el mal de la persona porque como persona uno es ser humano. Y no quiere que la persona está de temprano, se esté arrepintiendo, se esté lamentando. Cuando tiene vida y tiene la violencia que yo le hago. Pero como la persona quiere morir así, que se muera con su orgullo, que se traje su orgullo. Sí, la verdad. A veces cuando está allá en la noche, ella me dice. Ay, que me duele. Ay, que... Que le duele, le dice. Pero como ella no quiere salir de eso. Sí. Ella quiere vivir así. Pero ella con santo. Hay trabajo. Sí. Pero ella con santo a veces. Hay trabajo. Ajá. Hay por ser luchado. Sí, sí. Le brindaron ayuda con los chocolates. Porque no sale de eso. Ajá, acabamos. Tiene dinero que le ofrecen los clientes porque de ahí no lo pongo. Ajá. Sí, tiene razón. Ella es mi pensamiento. Chayanne se siente derrotado, siente amor por Lorena. No, yo no estoy derrotado. Aquí la gente está hablando. Sigo con Victoria, sigo arriba. A mí nadie me detiene. Sí, con Victoria allí. Sí, mi Victoria es grande. Ajá. Sí, la verdad. No me está poniendo ese defecto porque yo no me siento así. No, en las personas Jordan dice. Ah, Jordan. Si supiera y conociera el camino de Dios y cuál es el propósito, ya no diría eso. Diría lo contrario. Yo porque la oferta que le vino a hacer a Abel, ¿qué dices? Que le va a poner Catrin y le va a presentar una, no sé. No acepto. Ah, no acepto. Ajá. Donaron. No las acepto porque él lleva otro projotivo. Y a mí no me gusta chigatear a nadie. A mí no me gusta apantallar a nadie. No me gusta sentirme más que él. Ajá. Soy igual aquí donde sea, en China. Eso es lo que le ha gustado a la gente, de la humildad suya, de que se lleva con todos ahí. Yo no tengo sentido a la persona. Sabe lo más que... No me creo de que no soy. Lo más que le gusta también que usted respeta a Lorena, que no le hace nada, que ni la toca. Igual a Betty. No sé, Betty, ¿cómo estuvo con usted? Ella lo tocaba, creo. Al revés me salió. ¿Cómo? No me quito hueviar de esa parte. Uy, chica. Cómo quedó, le iba a dar y 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 le iba a dar. Ajá. Y desde esa vez ya nos ha presentó. Ya no ha venido de veras. Ajá. ¿Qué va a dar? A ver a los cuantos días le va a sumar. Ajá. Sí, yo sumar que allá está, mire. Ajá. Sí, la verdad que... Oye, mi pensamiento lo debo cambiar. Va a cambiar su pensamiento, ajá. Mi actitud debe de ser otro. Sí. Cuando Sergio me ponga algo así, yo le voy a sumar, mire, yo no quiero nada con esa persona. No quiero amistad, porque yo soy una persona que no valora el nivel que usted hace, porque hasta usted ha hablado, hasta usted. Dice que todos los detalleros son un estado de mierda, que todos los detalleros se educan del trabajo que yo hago, que yo baila. ¿Por qué cree que él no baila? Sí. Pero a él le salió caro, porque yo no estaba bailando, porque yo no estaba bailando, porque el que estuvo para arriba no es para arriba, porque al final él siempre lo salió. Ajá. Sí. Yo por eso yo no digo nada. Yo bailo. Claro, es mi diversión. Sí. Pero Dios sabe que me entretengo con eso, que somos como un vecino. Sí. Si. Me puede afectar o me puede afectar o me puede afectar. Sí. Busco el agua en esa casa de gente, porque yo no quería terminar con eso. Por eso me senté nervioso. ¿Y qué? Cuando ando buscando gente que no merecen más. Sí, verdad. No, verdad. Dice Edgar Chayán es un caballero muy respetuoso. Sí. Sí, Chayán. Ajá. Yo vi en una película que decía. ¿Cómo llamó? Que el hombre llega hasta donde la mujer se lo conoce. ¿A quién más? Pero claro, tiene que ser una persona que sea de lado. ¿Qué? Una persona que diga en verdad y diga esto, esto me valora. Ajá. Y este es el que yo voy a valorar. Y este es el que puedo tener como persona que me diga, que Dios me ayude, que Dios me ayude. Que a veces yo dejaría, pero ellos quieren hacer las cosas así. Yo creo que... No pongo ni nada de eso. Él dice, ay, yo voy a valorar. Es mentira. Mentira, hermano. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Porque no se ponen pensativas y sentadas allí. Ay, qué bueno. Todo el tiempo se acreditó. Yo quiero... No pongo ni nada de ningún hombre.